Vamos a hacer la inversa de esta matriz. Para ello, lo primero que calculamos es el determinante, que es menos 1. Luego, tienes que hacer los adjuntos de cada elemento de la matriz. El adjunto se representa por A y J y es igual a menos 1 elevado a J por el menor. Y el menor es el resultado de tachar, es el determinante de tachar la fila I y la columna J en la matriz. Entonces aquí lo que hago es, tacho la primera fila, tacho la primera columna, me queda 5308 y yo luego miro lo del signo pero no lo escribo. Yo miro que es fila I, columna I. 1 más 1, 2. Menos 1 elevado a 2 es más. Entonces pongo más si quieres. Ahora, sigo haciendo lo mismo con los demás. Ahora, tacho este. Tacho este y este me queda 2, 3, 1, 2, 6. ¿Lo ves? Y este tendría signo negativo. ¿Por qué? Porque es segunda fila, primera columna. No, primera fila, segunda columna. 1 más 2, 3. Como es un par, me da menos. Me lo pongo menos de la mente. El adjunto de este sería tachar fila y columna. Sería 2, 5, 1, 0. Sería el 1, 3, ¿no? Sí. Y tendría signo positivo que 1 más 3 es 4. Bueno, 1 elevado a 4 es más. Luego, este elemento del 2, el menor sería... 2, 3, 0, 8. Y como es 2 más 1, 3, par, me pongo menos de la mente. Eh, pero este ha hecho el 2 y el 1, ¿no? ¿Fira 2? No. 2, 3, 0, 8. Entonces sería y par. Ah, este ya me acuerdo. Esto te está explicando en tu aula. Te sale como un rombo. El primero de arriba es negativo, de abajo y pierde derecha. A ver, si trazo este, si me queda 2. Bueno, me marcho, hasta luego. Me pongo. 2, 3, 0, 8. Y le pongo un menos aquí. Bueno, la siguiente es positiva, la siguiente es negativa. La siguiente sería 1, 3, 1, 8. Es positivo. Porque 2 más 2, 4. La siguiente sería 1, 2, 1, 0. Con un signo menos. El siguiente sería 2, 3, 5, 3. Con un signo más. El siguiente sería 1, 3, 2, 3. Yo me he perdido ya la verdad en cualquier fila que estamos haciendo. La 3, 2. Estoy haciendo esta. Tacho esto y esto y me queda 1, 3, 2, 3. 1, 3, 2, 3. Hemos hecho la 3, 2. Y ya te queda, la 3, 3, que te queda 1, 2, 2, 5. 1, 2, 2, 5. Con un más delante. ¿Vale? Ahora hago esto determinante. Me quedaría 5 por 8, 40. Ahora es determinante. Ahora te quedaría que esto determinante. 5 por 8, 40. 2 por 8 es 16, menos 3, 13. Menos 13. Luego 2 por 0, 0, menos 5. Luego 2 por 8 es 16. Menos 16, menos 16, con un menos que tiene delante, menos 16. 1 por 8, 8, menos 3, 5. 1 por 0, 0. Menos 2, con el menos que tiene delante, más 2. 2 por 3, 6. Menos 15, menos 9. 1 por 3, 3. Menos 6, menos 3. Con un menos delante, más 3. 1 por 5, 5, 5, 5, menos 4, 1. ¿Vale? 1 por 5, 6, 0, 0. 1 por 5, 6, 0. Sombrío高. 1 por 5, 6, 0. 1 por 5, 6. 1 por 5, 6, 0. 1 por 5, 7, 0. Un plutôt delante, más 3, 0. 1 por 5, 6. 2 por 3, 0. 5, 7, 0. 1. 1 por 5, 8, 19. 2, 0. Si Y ahora que quede fácil Hace la traspuesta La traspuesta Transpuesta y ya Fila, columna Eso quiere traspuesta, tío O cambia fila por columna O de la primera fila La escribe como columna Ya sabes Entonces, primero Determinante Segunda matriz de adjunta Entonces Sería 40, 35 Tres Transpuestas Y luego lo que te dé Dividiendo el determinante Aquí es fácil porque Me quedaría Menos 40 16, 9 Lo estoy dividiendo entre menos 1 Que es cambiar de signo Dividir entre A ¿Se puede dividir? No, entre un número sí Es un número El determinante de A Menos un número Esto se puede dividir Así es ¡Oh! Yo sí Tres